Damos la bienvenida a Carla Cooper, ella es vocera de Diaconía, el Banco de Alimentos Diaconía, quien está junto a nosotros en esta mañana en la primera emisión de UCSG Noticias. Buenos días Carla, bienvenida. Buenos días Yoconda, muchísimas gracias por este espacio, para mí es un gusto estar con ustedes compartiendo un poquito de lo que hace el Banco de Alimentos. Y principalmente eso, conocer qué es y cuál es el objetivo de Diaconía. Perfecto, nosotros este año cumplimos 12 años, el 16 de octubre cumplimos 12 años de gestión, nos encargamos de realizar la recolección de aquellos productos que ya no van a ser comercializados, pero sí se encuentran todavía aptos para el consumo. Ya tenemos los 365 días del año activos en esta gran labor para poder beneficiar a nuestras instituciones sociales. En la actualidad tenemos 173 instituciones sociales adscritas al Banco de Alimentos, los cuales se dividen en segmentos de niños, tenemos comedores, comunitarios, parroquias, asilos, albergues, personas en situación de calle que también se los alimenta cada semana. Y estamos en constante contacto con nuestras instituciones que nos realizan diferentes peticiones para poder nosotros llegar con el alimento final que ellos requieren. Banco de Alimentos está adscrito entonces a la Arquidiocese de Guayaquil, Carla, y además de esto, como usted lo mencionó, es una ayuda permanente durante todo el año, porque muchas veces muchas fundaciones, inclusive muchos voluntarios, concentran las ayudas siempre en este mes en diciembre y ustedes al menos lo realizan durante todo el año. Claro, todo el año nosotros estamos con diferentes programas y actividades que benefician a estas personas, estas más de 55 mil personas nosotros llegamos en la actualidad. Y justamente en Navidad estamos con el programa Agrandemos la Mesa. Es un programa enfocado en esta época de Navidad, que en este año es la segunda edición, el año pasado no fue muy bien, tuvimos alrededor de 3.800 niños beneficiados con una cena digna en esta Navidad, y la meta este año es pasar las 5.000 cenas. Conversamos con las empresas donantes, con el grupo colaborador de las empresas, para que puedan sumarse y aportar con 5 dólares para que puedan darle una cena digna a los niños en Navidad. Carla, esta es la segunda edición, tengo entendido que iniciaron el año pasado y tuvieron éxito. Cuéntenos un poco sobre esta experiencia. Sí, el año pasado iniciamos y el impacto fue bastante gratificante. El 75% de lo recaudado fueron aportaciones de personas particulares. Fue un boom, la gente quiso donarse, volcó, teníamos igual que en la actualidad un landing page, www.agrandemoslamesa.com, donde uno puede ingresar, aplasta un botón y genera directamente el aporte de 5 dólares para cubrir esta cena. Pueden hacerlo 10.000 veces y fue así como el año pasado se difundió en los diferentes medios de comunicación y logramos llegar a más de 3.800 niños. Entonces, este año dijimos, no, la meta tiene que ser 5.000, lo vamos a manejar de la misma manera, darle una silla más en la mesa navideña a estos niños. Y justamente eso, Carla, el año pasado, ¿cuál fue justamente el número de personas que fueron beneficiarias de este programa? Fueron beneficiarios más de 3.800 niños. ¿Y este año se espera? Diferentes parroquias, se hace un levantamiento de información, usted se puede preguntar cómo lo hacen, cómo identifican, se hace un levantamiento de información con nuestras mismas instituciones para verificar cuáles son las necesidades que tienen, en cuáles son las que necesitan poder nutrir o poder darle esta alegría a estos niños y compartir en esta fecha, obviamente, una cena navideña que consiste en un plato muy delicioso, muy nutritivo, con pavo, arroz, ensalada y una bebida. Y es que todos queremos siempre, ¿no?, que llegue la fecha del 24-25 cuando nos reunimos en familia a compartir de una deliciosa cena y ellos también merecen tenerla. Carla. Sí, la verdad es que este año ha sido bastante gratificante poder esperar esas llamadas de las empresas que nos digan, van a hacerlo de nuevo, ya queremos aquí con los chicos colaborar internamente con los cinco dólares, ¿van a seguir con la misma cantidad? Sí, por supuesto. Entonces empezamos nosotros a hacer la gestión de visitarlos, de contarles cuál fue el impacto del año pasado, a cuántos niños llegamos, cuánto se recaudó, por qué vías se pueden hacer estas donaciones y ha sido bastante emocionante poder sentir el apoyo de nuestros aliados constantes en esta segunda edición de Agrandemos la Mesa. Y además de estos aliados, gente solidaria que siempre participa, quienes quizás quieren hacer este tipo de voluntariado, ¿dónde tienen que contactarse, Carla? Directamente a nuestras redes sociales en Instagram, estamos constantemente respondiendo todas las consultas que tengan como voluntariado corporativo, prácticas pre-profesionales, aportes en nuestros programas del Banco de Alimentos de Aconía, siempre recibiendo una respuesta óptima para poder hacer la gestión. Incluso nos escriben de restaurantes, de cafeterías, que quieren donar, que quieren unirse a nosotros mediante campañas y estamos siempre abiertos y dispuestos a sumar todo lo que sea en beneficio a nuestras instituciones y a nuestros beneficiarios finales. ¿Tienen previsto quizás ya el día y dónde va a ser la cena para estos niños? Al momento estamos organizando un cronograma con el área social para poder organizarnos y que ninguna fecha se cruce con otra. Tenemos que identificar las instituciones, los comedores y en base a eso le decimos a las empresas, mira, de tal fecha a tal fecha diciembre tenemos esta disponibilidad para poder recibirlos. Nosotros con este programa, viendo el boom, por decirlo de alguna manera, que causó, el año pasado, el impacto que causó en el 2021, lo extendimos ahora hasta enero. Este programa va a durar para nosotros entregar las cenas hasta el mes de enero. ¿Por qué? Porque en diciembre muchas empresas tienen sus fiestas, sus compromisos, reuniones con amigos, familiares. Entonces nos piden un poquito más de tiempo para poder gestionar y poder visitar a los niños y darle la cena en persona a nuestros beneficiarios. Eso es lo más bonito, crear esa experiencia en que ellos puedan palpar y compartir con ellos mismos algo que ellos mismos realizan por voluntad propia. Eso es maravilloso, la verdad. Carla, muchas de estas fundaciones, organizaciones que entre amigos a veces se unen para llevar ayuda de manera voluntaria, lastimosamente no tienen esa permanencia por justamente la falta de capital para ayudar a tantas personas quienes lo necesitan. ¿Ustedes también ayudan a estos grupos de voluntarios para que sigan con esta constancia y principalmente crear esa empatía dentro del medio para que muchas personas también se unan y participen permanentemente? Por supuesto, tenemos alrededor de unas 10 instituciones sociales que realizan entregas puntuales entre semana a gente en situación de calle, enfocados en poder sacar de la calle al adulto mayor y darle una vejez digna. Entonces tenemos diferentes grupos de instituciones que lo realizan aleatorio, pero son constantes. Son instituciones que siempre están apoyándonos en nuestras actividades y siempre están en constante comunicación con nosotros para no perder ese enfoque, para siempre estar ayudándolos nosotros y ellos hagan su labor a través nuestro. Entregarle al final un plato de comida en las noches, en la mañana o en la tarde a estas personas en situación de calle, que por lo general más son en la noche. Carla, antes de finalizar, nos gustaría que nos recuerde las redes sociales y también contactos para comunicarse con ustedes. Por supuesto, Banco de Alimentos de Aconía. Nos podemos crear en nuestras redes sociales de Instagram, Facebook y Twitter. También en LinkedIn con el mismo nombre, Banco de Alimentos de Aconía. Y si desean aportar, nuestras cuentas del Banco del Pacífico están a disposición de todas las personas que quieran sumarse a llegar a la meta de estos 5.000 niños. Nuestras redes sociales estamos posteando ya justamente las vías por las cuales pueden aportar. LandyPage, www.agrandemoslamesa.com y la cuenta del Banco del Pacífico. Gracias, Carla, por haber estado con nosotros en esta mañana. Muchísimas gracias, un placer. Que tenga buen día.